bueno entonces en la era la era ispac la era ispac papus agarrense en la era ispac vamos a darle no 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 si ojalá este es de que era un reembolso de ésta se mamó acá está acá está no apenas se pero los chicos pérense pérense pero vamos a vamos a ver una cosa vamos a estar viendo el vídeo de gomitas pero yo te lo vio no está la cuenta reiniciar hola hola no es que es que hace rato estábamos jugando y de repente no sé qué pasó aunque ahora sí se escucha ahora sí se escucha un se amó ahora sí se escucha la empresa que decía que él no me ama y el pelotón tiene que ningún saludo niña niña hola pero cómo estás virus usa mi cuenta déjame amé un hijo amé un hijo amé un hijo amé un hijo este men este men se mama este men nada nos dejaste solo en la call hola pinche nada salúdame killer 69 no sami les dije que iba a iniciar ya el del directo y no escucharon ni modo o no te paso el pack de emiliano ahhh tiene el pack de emiliano nada el de emiliano muy puerca muy puerca la de emiliano saludos para jorge alberto saludos para ti bro saludos para vamos a ver para quién es saludos para fernando saludos de no bye saludos no bye pero qué pasó con el android o qué es que me reiniciaron el android no sé qué pasó qué pasa chavales cómo estás pero cómo estás cómo estás chaval vamos a hacer algo vamos a iniciar esta partida y ustedes juegan mientras yo hago unas cosas acá que me quedaron pendientes chicos saludos para arturo saludos para sebastián alex loco qué pasó celeste gonzález saludos claro que sí celeste gonzález saludos para ti luis salúdame claro que sí luis kispi kispi si no estoy pronunciando bien tu apellido tu nombre dímelo por favor y le 69 el chido dice el men claro que es chido el men ok vamos a iniciar esta sesión hola cómo estás marina emiliano el mario león saludos llama 911 no como van a creer eso esperemos que ahora si no se me manajara haciéndote sincero pensé que no ibas a regresar claro y si manda de saludos a la maris y tu ralde saludos para la maris cuando sale la update la puta madre marina harás directo yo creo que va a salir mañana saluda menos por y no pay saludos para ti no pay no pay no pay puedo llamar ok no ya no reciben ya no reciben igual es claro que si emiliano saludos para ti puedo llamar dice señora de nájera claro que si le comenté el vídeo a gomitas y medio corazón y llegó tu dama y ya llegó señora de nájera llama quieren que llame quieren que llame ya en serio en serio en serio rosa en serio bueno e entonces donde estan los comentarios que no los veo no los veo chavales lo de arturo que paso que dijo arturo chicos estoy haciendo algo aca no se si me bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de emiliano estoy utilizando hot y no voy no estoy utilizando los bots estoy utilizando el night bot saludo para que y quintanilla estoy utilizando de pinche nada ese pinche bot 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 claro que sí saludo para ti bro me mames no mames de ahí y papo cómo estar dar master yo le estoy dice no voy a ir a desbloquear ese men no ve ese men se está mamando se está mamando le voy a quitar el bot le voy a quitar el bot si quieren quedarse en la misma chicos pues hay que hay que decirle a ella que si quiere llamar que llame que llame hola ya llegué nada ya compartí el directo y dejé mi like gracias de cr04 gracias pero gracias por tu like gracias gracias si se quieren caer en la misma que es una misma chicos ya me retiré de youtube dice pero porque el ojo de los hay algo al oa este mes también no tiene vida este men no tiene vida score sg cómo está el score sg score sg saludos para ti bro vamos a ver qué más vamos a expectar a otra gente vamos a ver vamos a ver y no te puedo llamar dice un blog no no me vas a poder llamar porque como estoy jugando en el mismo teléfono en el mismo celular vamos a quitarle vamos a quitarle el moderador a emiliano ok no nada mentiras emiliano la contraseña tiene el disco no no tengo disco 47 47 la contraseña la era mándale saludos a mi hermana betsy quintanilla mándale saludos ahorita saludos para que dices que dices a mí pues únete ya voy unete y no tengo vida quizás no tiene vida se no tiene vida social la mentira nada mentira chico no se enoje cuando llegue la actualización de windows la de windows es de último yo creo que la de windows y la de ellos y son actualizaciones las de android nada más una optimización optimización asamos le quitaron su prodigio pasa no pero por qué quién es en mi ano qué tal de voz entonces un anse chicos un anse dame mod por fanagera si bro pero éste tienen que ser más activo y apoyar siempre el directo ustedes saben que se apoyan el directo pues entonces yo les voy a dar moderador una pregunta y cómo le vas a quitar el modo si no tienes pc eso es lo que yo digo es lo que yo digo yo no le puedo quitar el modo ahorita porque no tengo pc y la cuenta reiniciada no yo no he dicho ninguna cuenta yo he dicho me reinicio mi andro y no he dicho cuenta saluda en menagra me llamo juan david flores olí saludos para ti te reiniciaron tu cuenta no bro me reiniciaron el teléfono ya me suscribí gracias nick pero para cuando no sabes a finales de mes a finales de mes esperala bro me ignoraste dark master no te ignorado bro saluda mi primo toto titi 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 tate cerra la puerta cerra la puerta que más que más vamos a ver qué dice también yo siempre te puedo y no nada que me llegue a mi modo si ya te va a llegar carlos segura cómo estás carlos segura saludos igual manera ya quiero que salga la actualización para marco más cinco yo también bro despiden ahí va quien te reinicio el game no ya me voy a ver que está que digo no acepta me un versus claro a suscríbanse al canal de está bueno el contenido gracias de manuel como voy a cerrar la puerta a ti no bro a ti no te dije apenas subí vídeo y sólo tiene ocho reproducciones dale dale este a esto es para acá esto es para bueno terreno buen terrenilla en el móvil en vez de la cuenta si quieres un versus una era tiene que dar trescientos dólares este mes se pasó se pasó suscríbanse claro a mí tan a mí tampoco me das mod y es y eso que eres mi amante la trabanagera cuántos créditos quieres pásame los que tú quieras bro que te reinició la cuenta ya volví contraseña mándame modo miguel lópez saludos edwin edwin saludos y kevin pasa menos unos 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 cinco mil créditos por el momento ángel gómez saludos el hotel aceptan un verso el hotel este ve que está pensando en el hotel para medir las tarjetas pero este es a mí este es a mí a este es a mí que está lado de sami no mames a mí que estás hablando y que se hizo el 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 bot ya se quitaron el le quitaron el 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 saluda mi amigo todo 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 saluda mi amigo todo todo 5 5 5 este me está rodeando bro can you tell everybody share of my videos a que chicos vamos a verle acá los vídeos de este men la era que pasó kevin manda me moda me porfa y en que consiste eso no 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 pero las tarjetas del sorteo del año pasado cuando terminas otra partida así yo me uno si tú también suscríbete a mi canal si ahorita me suscribo y se congeló ahorita la harita para ti lo que ya le cambiaron de f amigos la pinche internet ya vayamos no mames no mames no mames soy juan me dieron ban pero porque te dieron ban y no fui yo el men este de él trae más la net sí sí traigo más la net traigo más la net hola buenos días me llamo maría nada para pagarle al vecino del nájera no me quiere mejor me voy a dormir cómo es eso cómo es eso cómo es eso cómo es eso baby yo 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 no he dicho nada yo no he dicho nada yo no he dicho nada no sé no sé qué tienen tú nada que yo no tenga pues dar más tercer seré directa dice a ver qué es lo que va a ser directa la michelle digo la la marina lo que tú tienes lo que tú no tienes es autoestima que es el art abiertas yo meantos coagidos a mí y tengo su número de teléfono este magge se pasa en los 너 de humerus lo que yo de messing era lo primero esto me de luego pues a estas cosas para hecho nada era � aquí está esos putos a usa ore que son Este men, saluda perro Alberto, Alexander, saludo, me dejas hacer Un poquito de spam, nada era así, dale Dale a tu spam, haz tu spam Lo volvieron Lo volvió Nada era, usa mi cuento Tienes que tener autoestima Para seguir adelante y no quedarte en estancado Claro que si Marina, es lo mismo que yo le digo Al bro, pero no me entiende No me hace caso Hola que hace, falta que digo El depósito de la Escuchamos que sé, que que Hola que hace, falta que dijo El depósito De la Este me Ahora vengo, iré a reiniciar mi cel, dale Dale, dale, dale bro, dale, dale Güeme Güeme No mames, se pasan De Me quedo loca Que te reiniciaron El teléfono El teléfono El teléfono El Ese 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 Yo nunca Nunca te he escuchado decir algo Fue por eso Porque nunca he dicho nada Ok no ya Eh Reiniciaron Le reiniciaron la vida No No Y solo Suscribanse al canal De Manuel Espinola Ah No 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 Pinche voz de mierda Lo volvió a bloquear Se violó a APZ Lo bloqueó Lo bloqueó Lo volvió a bloquear Se pasan de vega No era de toto No pero ya voy a Pobre men Yo no sé que trae con Yo no sé que trae con Guantilla Ya 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 Vamos a calmar Apoyen a mi canal Se marbota Tu culo vamos a ver Carlos segura Ya lo va a bloquear Ya lo va a bloquear El este me lo bloqueo ahora No me amenajeras algo Ahorita voy a hacer algo Ahorita voy a hacer algo Ahorita me no se agüiten No se me agüiten Juan José Mira lo que dice Dale dale Emiliano No era abusador Yo no soy abusador Este me Abusador Abusador No era abusador Pero por qué No 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 Yo no joven No era Después que Después de que leíste Mi comentario anterior Me bloquearon Ya van 12 veces Pinche Gobierno Pinche Ok ya vamos a calmar Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a respirar Hondo Y Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando Porque En que se estudiar juegas Mister Joker Estamos utilizando El Galaxy S7 No era Cuantas fichas Crea Que se ocupen Para tener las armas De prestigio AKM alto Van a ser muchas En serio No era Violaste a la peseta No No era Yo te deje mi cuenta De Paypal Zeus Ya volvio el Zeus Zeus Nahera Abusa del poder No 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 Vamos a calmarnos Chicos Baby La señora de Nahera Se enojó No sé por qué Mi amor Baby Hoy Juan Beltrán Nahú Nahú El S7 Da mucho lag No El S7 El S7 Es bueno Es bueno Alex Mira quien llegó Nahera Explícale a esos mains Por qué me mandas mensaje Porque soy bien Que dicen Nahera Les explicaste a esos mains Por qué me mandas mensaje Que soy bien No Como así Juliana La bloqueo De nuevo La bloqueo No 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 Lees mi comentario anterior Dice Eh Este main Suscríbete a mi canal También hago directos Y su variedad de juegos Espero que te guste Mi comentario Claro que si Pon la música De Hero Charlotte Que se la metió Nada Ve 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 Este Lo que Lo que Lo que hace Ey Ve a traer El papu De Charlie Ve a traerlo Ve a traerlo Chicos Un rato Nada más Voy a jugar Porque ya es noche Eh Pero a la señora De nada Era así Pero como Como Espérate Le voy a mandar un mensaje Es que Es que se enojó Se enojó Se enojó Espérate Voy a poner estas cosas acá Y Voy a hacer algo Voy a hacer algo Voy a hacer algo Voy a hacer algo Lo Lo Oh no A ver que dice Dice Nada Era por la música De Hero Yo sé Que se enojó Ok Este Me La volvió Bloqueada Bueno Mira El bot Lo volvió Ni puedo hablar Ni puedo hablar No, no, no Ya, ya Este ¿Vas a seguir viendo el directo O que mi amor? ¿Estás viendo el directo? ¿Y ahora? ¿Qué dices? No, no te puedo hablar No, no No, no Pero No, no Lo que dices No El bot El Nightbot Así dice No sé De repente me lo mandaron A esto pasó Terminará sin suscriptores No, no, no Ahorita lo quito No, no, no Ahorita le quito el pinche moderador A ese mod A este bot Ahorita se lo quito Espere, espere, espere Ahorita se lo quito Nomás los estoy trolleando Ahorita se lo quito a ese pinche bot ¿Qué? Ya se fue Vamos a quitárselo Ya se lo quité Ah, ya se lo quité El cuenta Porque tiene permiso El men Mira, mira lo que dice Marina Ajá Dice que El 2.0 No, estamos Real, Real Music Ajá Quieren que haga el 2.0 A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que nunca Que nunca Que nunca Nunca Vas a hacer El 2.0 Pinche gobierno corrupto Por favor No faltes al respeto El respeto Arturo No sé No sé a quién le faltó El respeto Arturo Lo bloquearon ¿Qué dice? No lo alcanzo a leer Para mí Si fue para mí Si fue para mí Ahí déjalo Ahí déjenlo Deberían de darme moda A mí El 2 No, todavía no Actualizado ¿Todavía la está viendo Baby? ¿La está viendo? Oh, ya terminó Vamos a hacer Otras personalizadas Chicos Jorge Ontiveros Saludos Ontiveros Él no Ya no nos quiere Antes Éramos los primeros En tener la update Si, eso es cierto Vamos a ir a crear una Pinche Ganon ¿Para cuándo La actualización En Android? No nos quieren Ganon Es que somos Pobres Coño Ya van 14 veces Que me bloquean Ahorita Este Ahorita vamos a ir A crear otros Chicos No se me No se me preocupen No se me preocupen What the fuck ¿Qué prefieren? Una batalla por equipos Todos versus todos Torneo ¿Quieren torneo? ¿Quieren torneo? Dile a O dice El Killer 69 Que lo saludes ¿Cómo? Que dice el killer Que lo salude Por favor Saludos Killer Ahí está Hoy voy a cobrar Por saludos Tuyos Está bueno Ya que YouTube no nos quiere pagar Recuerden Recuerden Entren Entre más Grande el vato Más grande Estoy muerto Que salga Para Android Recuerden Es que Este men ¿Qué? Entonces Ella no te ama Mira lo que dice El doggy play Es cierto Baby Baby Es cierto Lo que dice El doggy play Me amas ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡Ahhh! 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 ¡Vaya! ¡No me ignores! ¡No te estoy ignorando! ¡Nic! Yo quiero que me ame Ella No te ama Ya Casi me desuscribo Pero en él Yo te lo vio ¡Saludos! Juan Díaz Ya de bloquear Digo Ya bloquearse A ese Ya ¿Cómo le sacaste? El moda Es la mejor Y dice Gracias Señora De nada Es la mejor Es que Estoy Es que no es eso De nada De nada ¿Cómo? se mamó no, 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 es que yo inicié sesión en la aplicación digo, en la página de ese bot entonces le di el permiso que entrara a mi canal y que hiciera el moderador de aquí del canal ¿si entienden? ni modo tenía ganas de hacer ese por lo menos ¿cómo? ¿pero por qué están bloqueando al Arturo? ¿qué está haciendo el men? ¿qué está haciendo el men para que lo bloquee? ¿le tienes el sello? ¿a dónde vas? oh ah ¿pero por qué? ¿por qué bloquean? ya le quitamos el el bot no era ¿juegas a PUBG móvil? no bro no estoy no estoy jugando ese juego porque en el teléfono me da me da lag no era dame modo están violando los modos explícales el malentendido si chicos lo de Zeus ya está ya está arreglado fue un malentendido así que ya no no lo quieren a Zeus si ya no lo quieren a Zeus chicos ya no lo quieren a Zeus por favor ya se lo todo ¿verdad? que sí baby quizá me dejó ignorado morí morí ignorado me han me han ya les expliqué ya les expliqué ahorita no 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 lo quieren papá ¿cuánto me falta para el mod? ya 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 pronto bro ya pronto no te preocupes ¿qué onda? nadie puede caminar nadie puede correr nadie puede correr nadie ¿no era? haré una huelga ¿no era? me prometiste el mod llegó el J nadie puede caminar se huyó el juego baby ¿qué estás haciendo? ¿cómo? ah no sé ¿qué estás haciendo? por eso te pregunto dime pues pues no sé dime ¿qué estás haciendo? no lo tengo en altavoz ahorita 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 ya le quité bueno ya reinicié la cosa esta porque está malo cuando un vídeo pero ¿por qué estamos bloqueando al Juan Dillard chicos yo creo que yo creo que ya nos vamos a ir a dormir ay Sammy oye oye Najera llegó el Puma pensé que ya no ibas a llegar trabajo para Game Love y nunca habrá actualización para Android perros a las mujeres no se les dice el ¿qué le pasó a su cuenta? Santiago me la robaron me la robaron ella me dijo ¿quién te dijo sí? te trolleó María María Hernández no sé está peleando con nosotros arriba está peleando con nosotros arriba que está peleando más arriba en los comentarios de arriba no sé yo creo que porque lo están volviendo a bloquear ay déjalo ay déjalo ya 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 no pasa nada no llegamos a terminar directo ella no te ama y es feliz ¿cómo? se mamo ese ¿por qué tienes mucho lag? no que mucho galaxy pues sí puede ser mucho galaxy pero el internet del vecino no si está bien si está bien me vas a poner en el tabo está bien abrí solo 13 paquetes y me gané el kimono completo que den en la posición 14 estaba haciendo tarea ah yo pensé que tú a mí anda mames ok ok ya ya te puse yo le quiero decir algo a feo ok que le vas a decir ah no no ya te conozco que le vas si ya te tengo en el tabo yo lo ofendí para y que me agarre que me dice como ok 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 ya hable pues yo lo ofendí porque me estaba defendiendo a mí nadie me dice nada ni tú ni siquiera tú me dices así y nunca me vas a decir así no en segunda que no venga a cargar la mano que fue un mal entendido porque nosotros no sabemos no sabemos nada del momo para que lo venga a poner acá como si nada y en tercera lo que acaba de poner ahorita y así quieren que no lo bloqueen ok ya está chicos entonces ya está aclarado algo más por ahorita no pues saludos al menos de que quiere que lo bloquee ahí quieren saludos el puma voy a estar cobrando 5 dólares por cada saludos chicos es que estamos pobres y no nos paga este youtube ni gaylo yo defiendo a la señora dice señora el puma la puma siempre lo siento ahí está mira nada de lo siento o sea contigo nadie se puede meter y yo te lo he dicho si yo sé bueno si bloquea lo dices ya el nick ya el pared pared tabera saludos hola que pasa hero gaming tengo más de 5 meses dando like y compartiendo en mi modo para cuando espérate bro espérate lo siento nada y mi papá nada y mi mamá nada cállate mira lo que dice juan mira lo que dice la señora de najera es mi madrastra es mi madrastra ajá y quien es la mamá el puma ajá a ver quien es la mamá yo no sé se mentira eso mira 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 lo que dice el puma otros 100 millones de segundos para hacer no ya no ya no párale puma párale ya no bro ya no ya no si no me voy a quedar sin suscriptores no ya no ya no ya no ya este todo aquí este este puta yo vengo son de paz a su lugar así es que yo lo callé yo lo callé a quien a Emiliano al Emiliano ajá saludos para John John Guerrero no no saludos al Emiliano es que yo lo callé baby hey baby aló ya ya estás grabando ya estás grabando dice dice mira lo que dice el Emiliano que lo saludes ¿dónde está? arriba yo vengo a ver donde vas a saludar Emiliano gamer saludos quiero hablar con Emiliano lo que habla no tú vas a hablar no me quieres hey Emiliano vete de aquí güey Emiliano no me quiere yo llevo mucho tiempo en el canal dicen papá nada era mamá marina mira dice papá nada era mamá marina madrastra señora nada si les mira temen juandilla yo lo van a banear parito es mi hijo no me lo he hecho no me ignores te pregunto mira lo que dice Nick mira lo que dice Nick ¿qué dice? ¿qué dice? mira léelo léelo ¿qué vas a responder? mira Arturo tú tampoco empiezas porque a ti también te voy a bloquear lo van a bloquear lo van a bloquear ok ok no me den van no tengo que meter a bañar ¿cómo? me tengo que meter a bañar ya dice está bien marina chao me te fue en la sombrita saludos ha posado saludos ha posado tú me partiste el corazón ay mi corazón que se me está dolido maniel saludos maniel maniel pues ahí ahí está la m dice maniel es una pregunta que todos dicen dice ¿qué? ¿qué? no voy a bloquear yo por estúpido bloquearlo bloquearlo ¿qué pasó? ¿no? baby ¿qué pasó? le bloqueé en primera noche en primera noche dile diles entonces ¿ah? dile que no se escribe así pues dice que no se escribe con café ¿con cómo? ¿con la C? no puedo con ti huelen a puro bro ¿qué hay crack? ¿cómo está Jonah? saludos saludos bro nada no lees mis mensajes ¿cómo que no? dale mis mensajes mis mensajes no me hagas bullying nada ¿cómo puedo conquistar? pero es que respondele tú baby que ese man anda a ver con cuantas mujeres ¿qué? ese man quiere otro quiere quiere otro este quiere otro este otro 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 consejo otro tips otro tips es que debe de los todos los consejos no ¿quién dice eso baby? ¿cómo? ¿cómo suena el sonido? ¿ya se volvió a reinar el sonido? dice dice Seu que lo saludes saludalo baby no seas malo no saludalo baby yo soy bien rencorosa es bien rencorosa y mi saludo especial mejor que los de charlie saludos para el emiliano ah no mire emiliano tú no dirás nada porque ni siquiera me has saludado emiliano hola ¿qué onda? me perdí por un tiempo si apenas tres días tiene we avisar saludos saludos jorge ontiveros saludos bro nájera ¿cómo conquistaste a la señora de nájera? sí saludos papu contesta es que es que me van a agarrar la labia ok no mira mira espuma lo que dice que dijo ay dios mio ya está me da miedo en todos los comentarios emiliano emiliano ya le van a empezar a hacer bullying a el emiliano van al puma jason comentá saludame este no snow como si snow saludo nada como conquistaste van al puma es que es que es que van al puma van al puma donde está el puma ¿por qué? no si yo pensé por lo que puso de emiliano el nombre de emiliano está correcto no 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 salúdame en english que lo salude pero ¿por qué solo Wander está escuchando nájera fake porque siguen escuchando en serio porque siguen escuchando el sonido si está perfecto perfectísimo van al puma ¿lo tiene en altavoz? si si lo tiene en altavoz ay que de que rato desde hace como diez mil años ay no te mentiré christopher dice nájera yo no tengo armas de prestigio uh bro tienes que tienes que apresurarte a conseguir solo yo lo oigo pues si solo tú bro porque ninguno otro se está quejando o me está oh perdón me me está diciendo si se escucha a veces el sonido dice es que quizás porque de captura la bandera que captura la bandera cindy mi saludo súper sensual veste ey ey no el emiliano lo voy a bloquear el emiliano dijo eso si el emiliano dijo eso lo voy a bloquear lo voy a bloquear mira lo que dice alex se reinicio se reinicio como si espérense que se me va a salir un gallo bueno chicos yo creo que yo creo que hasta aquí vamos a llegar porque este men el puma saluda a mi mamá de parte de Nahu 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 saludos para tu mamá Nahu se me ha trabado un hueso chicos perdón no yo creo que ¿cuándo? hey ¿de qué país eres? soy de soy de Rusia pero vivo en China soy de El Salvador pero ahorita pero ahorita claro estoy en la casa de Donald Trump chicos yo creo yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar ya nos sirve esta cosa nada ratio 1.8 vamos a ver el ratillo yo creo que Nájera tiene 20 años quisiera 1.8 se mamó bueno Juan Díaz cuídate bro cuídense cuídense chicos baby baby ¿qué estás haciendo? ¿cómo? ¿cómo que nada? ¿qué estás haciendo? que no estoy haciendo nada ajá ¿qué hace directo? ahorita bueno chicos gracias por haber estado acá cuídense de todo Nájera se ve de 18 años bueno gracias a todos chicos y a los que se han suscrito y a los que se suscribieron pues todo qué bueno qué bueno killer entonces entonces bueno chicos nos vemos hasta mañana o hasta o hasta el viernes jueves o miércoles hoy hoy sí ya tengo gobiernos a sábado Dani Romero saludos chicos váyanse para el directo de bueno para el canal de de Nick Nick YouTube a hacer este directo yo también Puma saludos Puma que te reiniciaron me reiniciaron el teléfono saludos para Dragon Anquerma Salazar le reiniciaron el corazón ok entonces nos vemos hasta la próxima chicos cuídense chao váyanse para el directo del canal perdón del Nick YouTube va a estar haciendo directo en este momento si Najera lee esto es gay ya ha terminado el directo DCR04 saludos chao cuídense todos chicos nos vemos hasta la próxima y goodbye bien jaspanish